No puedo, no puedo, tengo lo que es en ti, yo siento que te estoy amando Y cuando quiero decirte, te voy a estar perdiendo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Tío que enamoró ¡Ay, amor, gancho! ¡Eso! ¡Dice! Tengo un amor con otra razón Quiero el corazón No siempre voy a ver Mi oportunidad Y el alma de tu amor Tanta soledad Y al ser de lo que sé Un tan rique sabor Tu gran satisfacción Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Y se dejó de emoción La verdad es que el miedo Que vivo pensando Sin Dios me daré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se volve a lo ser Que me hicieron Que me entiendo a ver Yo no sé que el amor Ya perdí, yo no sé Es entonces que el tiempo Se mide la forma Que no acaba el placer Sigue el centro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en mi pecho Y cerra con mi pecho Yo no sé que el mismo Yo no sé, yo no sé Sin decir Si yo no sé Mi pecho Me no voy a Studien Con la cinturita Con la cinturita Eso es Con la cinturita Con la cinturita Con la cinturita Con la cinturita Llevo viendo más Guadalupe Mirándote Música Si es dentro de mi pecho Y vivo de gozando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy hablando Y cuando llegue el deseo, no me hacía llenar Puede que lo sea tú, pero es el día que he dado El día que me ha dado el dolor El día que me ha dado el dolor Y ustedes saben que regresamos con la bandera, con la bandera ¡Eso es! ¡Santancito, mirate!